¿Qué es el cambio o sanchismo? Hay dos cosas que nunca he compartido de los procesos electorales. La primera es el día de reflexión. Me parece una enorme chorrada. Es la expresión de un patético paternalismo posfranquista que hace suponer que los ciudadanos tenemos que reflexionar el día antes de depositar el voto. Nos sentamos en el salón de casa, nos servimos una bebida, la música de fondo no muy alta para que no nos despistemos, ponemos los programas de los distintos partidos sobre la mesa, leemos las notas que hemos ido tomando a lo largo de la campaña y finalmente decidimos el voto. No conozco a nadie que dedique el sábado a reflexionar sobre esta cuestión. Los candidatos intentan mostrar su cara más personal, que siempre gusta al público. Feijó se fue con su mujer a una juguetería para elegir un regalo para su hijo. La verdad es que lo merece, porque solo lo ha visto en la tele. Luego ha comprado tomates, huevos y patatas. Me gusta la elección, porque suena a tortilla de patatas. No sé si con cebolla o no. Y el tomate puede servir para una ensalada o para hacer pan con tomate, que me gusta mucho. Sánchez decidió ir en bicicleta por la montaña como buena Dalí del ecologismo. Hubiera quedado raro que fuera en Falcon o en helicóptero. Lo más tierno es cuando le ofrece un beso a Begoña con el casco de ir en bici puesto. Es ciertamente incómodo, pero ninguna barrera puede impedir el romanticismo. Por cierto, le daré un disgusto. Pero coincide en su amor por la naturaleza con Abascal, que aprovechó el sábado para cuidar los árboles y plantas de su jardín. No hay nada mejor que un día con la familia. Finalmente, Yolanda Díaz aprovechó la mañana para tomarse un verumú con sus colegas. Estaban Carla Antonelli, Ernest Urtasun, Elizabeth Duval. La reputada filósofa, poeta, escritora y no sé cuántas cosas más. Hoy no toca plancha y se irá al cine a ver Barbie. Si lo llego a saber, me apunto. Hubiera dado un punto de color mi presencia. Por cierto, mi hija me ha dicho que vale la pena porque es una obra de autor. Creo que un análisis de los que hicieron los candidatos confirma que hubieran podido seguir la campaña y descansar el próximo fin de semana. La otra chorrada de la legislación electoral es la prohibición de publicar encuestas. Es una nueva muestra de ese zafio paternalismo que conduce a que nos traten como personas sin criterio e influenciables. Habría que exigir al nuevo gobierno, sea del signo que sea, que emprenda una reforma para resolver estas dos cuestiones. Lo digo sin mucha convicción porque todo seguirá igual. Exceto que hay otras cosas que se podrían modificar. Me gustaría un sistema de circunscripciones pequeñas y unipersonales que otorgaría auténtica independencia al diputado. Esto sí que es imposible porque no conviene a los partidos. Lo más positivo es que este domingo podremos elegir entre el cambio y la continuidad del sanchismo. Sea cual sea el resultado, lo acataré, como cualquier demócrata, porque los españoles habrán expresado sus deseos en las urnas. Me temo que gozaremos de un calor infernal, pero como diría cualquier político o periodista cursi, es la fiesta de la democracia. No soy muy aficionado a las fiestas, pero me gusta la democracia y cuanta más, mejor. No acepto ningún tipo de autoritarismo y creo en el respeto de las minorías. No comparto ni las declaraciones institucionales o el plasma, sino que me encantan las ruedas de prensa. Es una deformación de periodista. Me gustaría un parlamento en el que los diputados no fueran prisioneros de las direcciones de los partidos y en los que el presidente del gobierno y los ministros respondieran a lo que les preguntan y no a lo que les da la gana. En esta carta, los Reyes Magos incluiría un sector público institucional y empresarial formado por profesionales elegidos por los criterios de mérito y capacidad. Por supuesto, con una administración pública despolitizada en sus cargos directivos con la excepción de los ministros y los secretarios de Estado. El resto deberían ser funcionarios. En ese mundo ideal despolitizado e independiente incluiría la Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y los órganos reguladores. Por supuesto, que no se gobernara a golpe de Real Decreto Ley. Es utópico esperar que los medios de comunicación públicos sean independientes. Nos referimos siempre a la BBC, pero es una asignatura pendiente que me temo que nunca veré superada. Eso de la objetividad y la independencia es un objetivo, perdón por la reiteración, inalcanzable. Lo malo es que se pagan con el dinero de todos los españoles. Me gustaría también unos sindicatos que no estuvieran mediatizados por los respectivos partidos que los manejan y que no pidieran el voto para nadie. Otra cosa es que expresen sus reivindicaciones, pero resulta grosero que elijan el partidismo. Les faltó amenazar con una huelga general si no salen los suyos. Está claro que no representan a los trabajadores, sino a los que militan en los partidos de izquierda. Por otra parte, eso de la cultura me produce bochorno, porque consideran que solo hay una cultura y es la de ellos. Hay algunos que son solo bustos parlantes y que no han hecho ninguna aportación destacable. Otros son caras conocidas, pero muchos se limitan a ser ilustres desconocidos. No hay más que ver la pobreza académica de sus currículums. A pesar de ello, son la cultura. El resto debemos ser la incultura, aunque haya académicos, profesores, escritores, artistas. Esa apropiación ha sido siempre habitual en la izquierda política y mediática. El resto de la cultura.